Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Ricardo Cabrera. Soy el director de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder y hoy estamos con Maciel León de Salud Pública del Condado de Boulder. Con ustedes vamos a hacer nuestro resumen semanal del reporte de salud pública con lo de COVID. Así es que vamos a empezar con un resumen de algunas estadísticas y vamos a continuar y después vamos a platicar con los resultados de julio. Un resumen de eso sobre cómo usar máscaras y reenforzar el concepto de usar máscaras y algunos de los derechos que tienen los negocios con respecto al uso de las máscaras de sus clientes. Así es que con eso Maciel, adelante, bienvenida. Sí, buenos días. Gracias por acompañarnos este día. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver lo que yo veo y nomás voy a repasar acerca de algunas informaciones de esta pantalla. Vamos a hablar acerca del estado actual de la pandemia, la orden de la salud pública y las órdenes de los cubrebocas para que tengamos esa clarificación acerca de qué es lo que está pasando. Ahora lo que estamos viendo de nuevo es que los números siguen, siguen acumulando, siguen los números altos y al promedio de los últimos cinco días los números de casos nuevos de COVID-19 entre los residencias del condado de Boulder siguen subiendo. Entonces, lo que estamos viendo cuando vemos esto es que muchas de las razones que esto está pasando es porque las reglas están, muchas personas no están siguiendo las reglas, las reglas han relajado entre muchas de las personas. Las personas jóvenes están teniendo más interactuando con ambos mismos sin tomar las explicaciones. Maciel, tu pantalla no está compartida. ¿No está compartida? Ok. ¿Ahora podemos ver? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Ok. Bueno, ¿podemos ver ahí la con pantalla? Ajá. Ok. Bueno, al fin de la, este, lo que estamos viendo es que muchos, al principio cuando empezó la pandemia estábamos diciendo que las personas afectadas eran de cierto, de cierta edad. Pero lo que estamos viendo ahora que eso ya no es este, no es este verdad, la verdad, este, esto puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. Y lo que estamos viendo con los números que siguen creciendo y que siguen altos es porque las personas, este, este, no están, este, siguiendo las reglas o las reglas están relajando. Ahora, otra cosa también que estamos viendo que está causando esos números que siguen subiendo es que también tenemos a personas visitantes de otros estados. Y, este, y nuestra comunidad tiene, eso nos afecta a nosotros. Y lo que a veces no pensamos es que nuestra comunidad tiene mucho más control de lo que piensan sobre estos, este, primeros dos puntos acerca de las reglas y lo que está pasando en la comunidad. Y nosotros podemos tener un impacto, este, condusual en el tercero acerca de cómo, este, evitar que esto siga, siga pasando. Ahora, este, lo que estamos también viendo la actualización epidemiológica es que los altos números de casos, este, al fin de semana todavía continuamos de ver una disparidad continua de infecciones dentro de la comunidad. comunidad latina y también, este, los, los casos más altos que estamos viendo están entre los, los, las, las edades entre de 20 a 29, 30 a 39 y 10 a 19 años. Lo que quisiera repasar es estas tablas que indican, este, cómo la comunidad, cómo es que estamos, este, viendo las prevenciones y observando el tipo por local. Y esto lo que ven enfrente de ustedes son los resultados de julio del mes pasado. Según la tabla primera, eso indica el cumplimiento de prevención observada por el tamaño de ubicación. Y esto excluye los parques. Eso no está incluido en esto. Y se, se, se observa que dos mil seiscientos tres personas entre cuarenta y cinco lugares únicos alrededor del condado en, en, en conformar esos números. Y este, en general, el cumplimiento de usar el cobre boca entre muchas de las personas es, es, es superior al noventa y cinco por ciento. Que es algo bueno porque se ve que las personas están haciendo el, están tratando de seguir esas, esas órdenes. Y luego la, el, el, el distanciamiento, el distanciamiento social entre, este, este, entornos minoristas. Se observa que es justo, que es justo, con margen de mejorar donde, donde está la densidad de, de visitantes que es alta. Ahora, vamos, vamos a seguir. El cumplimiento de usar los cubrebocas en los parques y lugares de recreación. Lo que estamos viendo es que al aire libre, es, fue muy bajo. Muchas personas cuando están al aire libre, se les olvida que lo mejor este, tienen que tomar una protección. Especialmente cuando no pueden tener ese, ese espacio entre ellos y otras personas. Los informes de movilidad a través de Google para el condado de Boulder en el veintiuno de junio, digo, veintiuno de julio, mostró que hubo un aumento de noventa y tres por ciento de actividades en los parques a comparación con la línea de, de base de enero a febrero de este año. Entonces, este, ha subido sus números, ha subido esa tensión y en las personas, este, donde se están localizando y donde están, donde están ellos viendo a, para tomar este tiempo de relajamiento o, o no más para salir de la casa. Y estamos viendo esos números muy altos en los parques. Ahora, este, otra cosa de observar, este, cuando estamos viendo los diferentes municipios, esos, esos números y locaciones y las, y el número de personas que estamos viendo o que estamos observando que sí usan los cubrebocas, varie, depende del, del local. Y, este, se observa que, que muchas personas sí están haciendo lo que, lo que es, este, posible. Y cuando, y en una escala de uno a cinco, uno siendo que la gente no, este, que no hay suficiente espacio o distancia entre ellos en, en situaciones, este, sociales. Y el cinco, siendo que la área es suficiente, tiene suficiente espacio para tener esa, esos seis pies de distancia. Y lo que estamos viendo es que, esto, en, en esos condados, este, las personas están tomando ese red para tener esa distancia entre ellos. Ahora. Estos números son de gente que fue físicamente a ver a la gente? Sí. Ajá. Ajá. Ajá, qué bien. O sea, observadores que fueron y contaron, y fueron a lugares y contaron y vieron quién y quién no está usando la, la máscara y el deslizamiento y todo eso. Ajá, qué bien. Gracias. Y también, y también nos vienen también acerca de reportes porque las personas que notan que, cuando van a lugares públicos, o a eventos que notan que no se está observando esos seis pies de distancia, o que las personas no usan el cubrebocas, también, este, llaman y reportan lo que está pasando. Ajá. Ok. Entonces, lo más, este, preferible y lo que quisiéramos, como siempre en cada, en cada informatorio que tenemos, es que las personas, este, se informen, sigan, este, los pasos que están recomendados para el bienestar de ellos y que tengan cuidado y, y piensen antes de, de ir a diferentes lugares o convivir con otras personas. Porque, aunque nosotros, aquí en el condado de Boulder, estamos tomando muchos pasos para la prevención de que haya otro grote, o la prevención que haya más personas enfermas, hay muchos, este, muchos condados y otros municipios donde las reglas no son iguales. Ajá. Ajá. Y la otra cosa que hablamos la vez pasada y quisiera nomás hablar de nuevo otra vez es que las órdenes del cubrebocas, o sea, en el estado, este, la orden fue de 30 días, pero en el condado, este, esa orden, este, es indefinida. Y muchos locales, este, en diferentes municipios también tienen otras órdenes y tienen otras reglas. Entonces, la recomendación es que las personas se informen, depende de donde viven, para ver cuáles son las reglas entre su, ah, municipio a, arriba de las órdenes del estado. Ajá. 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 a distancia entre ellos y otras personas que no sean de su familia o de su grupo original. Ahora una cosa para los gerentes de negocios es que el estado tiene un guía y en ese guía indica que los negocios pueden negar servicios a cualquier persona que se niegue a usar un cubrebocas o no pueda usar un cubrebocas. Y un negocio puede dar alternativas. Por ejemplo, si la persona no puede usar un cubrebocas porque tiene una situación médica que lo evita a que use un cubrebocas, el negocio le puede dar esa información a la persona que lo mejor pueda venir en otros tiempos o en otras horas donde no hay tanta gente o lo mejor que sería en lugar de regresar al local es que ordenen sus productos antes de tiempo o que otra persona les ayude con su mercado o sus compras para que ellos no tengan que exponerse si no pueden tener un cubrebocas como está dirigido a través del estado. Y si se han fijado, muchas de las tiendas y comercios han tenido esos alertas antes de entrar que se requiere que uno tenga un cubrebocas antes de ir al lugar de negocio. Y como nosotros podemos hablar es en informarlos, darles información conforme la tengamos nosotros y ayudarles a interpretar las órdenes porque a veces es muy difícil en entender qué es lo que indica el estado y cuáles son las pólizas. Y nuestra oficina puede ayudarles en entender cómo son esas reglas y cómo les afectan a ustedes y a sus negocios. Y también proporcionar alternativas. Y seguir las guías, por ejemplo, hay guías de brotes en el sitio del estado, aplicar las órdenes y también tomar en cuenta los recursos que están disponibles no nomás en el Departamento de Salud Pública, pero también en el Condado de Boulder. Excelente. ¡Wow! Muchas gracias, Maciel. Muy completa la presentación. Entonces, vamos a repasar un poquito esto. Una forma más de conversación. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Empecemos con, o sea, lo más claro que vi ahorita es que el uso de la máscara es súper importante. En todos los casos que mencionaste, en las reglas estatales, en las reglas del Condado de Boulder, muchas ciudades tienen la misma regla de que usemos la máscara porque realmente eso y la separación es la clave para evitar todos estos números. Ahorita nos enseñaste una de las gráficas que se ven los casos del Condado y se ve que claramente van para arriba, aunque suben y bajan, pero la gráfica va hacia arriba y eso es exactamente lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Entonces, usar máscara, distanciamiento de seis pies, ¿verdad? Y checar su salud personal, o sea, si se siente con temperatura, si se siente, si tiene la tos esa seca que dicen que es uno de los síntomas, que no se toquen los ojos, ¿verdad? Es importante tener eso. Entonces, cuéntame, Maciel, ¿cómo ves que la gente está relajando las reglas? Eso se me hace medio lógico, pero pues no bueno. Cuéntame, ¿cómo has visto eso? Lo que estamos viendo es que a veces las personas se confían. Por ejemplo, si van a otros lugares donde las reglas no están tan estrictas como en el municipio donde ellos viven y visitan esos lugares y ven que las personas no tienen un cubrebocas. Por ejemplo, antes de que fuera esto estricto donde todos los negocios, este, les han dirigido que no, absolutamente no, este, este, tengan a personas que no tengan cubrebocas y que pueden negar, este, la entrada. Antes de que eso haya pasado, este, una cosa que nos fijamos es que las personas, unos de ellos tenían cubrebocas y otros de ellos no. Entonces, cuando tiene uno, cuando una orden no se sigue incompletamente, de todos modos estamos, estamos cazando un riesgo con las personas con las que estamos, este, compartiendo ese espacio. Como hablamos anteriormente de los lugares públicos de aire libre, es uno de los, uno de los, este, locales donde estamos viendo que las personas se relajan mucho en no tener un cubrebocas porque están afuera, no están adentro en un negocio o una tienda, pero lo que está pasando es que si están en aire libre y están con, este, múltiple de grupos de personas que no son de la misma casa y en esos grupos no se puede tener esa distancia a través del espacio, se están arriesgando. Entonces, aunque uno esté afuera, tiene que tener este, tiene que estar consciente que tiene uno que tomar esas reglas y esas precauciones porque no se sabe. ¿Sabes qué? Sí, yo he notado eso también, pero te voy a decir, yo lo he notado más de que recientemente yo he salido más que antes. O sea, al principio de esto realmente estábamos todos enclaustrados, estábamos, este, no salíamos de la casa y salía nada más al súper y nada más salía a lo más básico. Y ahora recientemente me encuentro que, pues, algo más seguido a algún restaurante, este, con mi esposa, ¿no? Pero imagino que si la gente va con la esposa y tiene hijos y familia y se llevan a los tíos o a los abuelos, esto también puede aportar al hecho de que, este, que los casos también se ven de las edades que están aumentando. O sea, casos de 10 a 19, o sea, de 10 a, de 20 a 29 y de 30 a 39, o sea, de 10 a 39, esos casos se están aumentando más. Y eso son las familias con niños pequeños, que están saliendo, que están saliendo al parque. O sea, porque todo el mundo, hasta los niños, hay que, quieren salir, ¿no? Entonces, yo creo que el propósito de todo esto no es de que la gente no salga, este, de que si sale, que tiene realmente que cuidar la máscara y el distanciamiento, ¿no? ¿Qué opinas? No, claro que sí. Es todo de tener, este, pensar antes de actuar y prepararse. Por ejemplo, si vamos a, si vamos a salir de, para, con la familia, vamos a ir a un parque porque hay más espacio en lugar de tener todos en la casa. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo vamos a tener ese espacio entre ambos para poder convivir, pero a la misma vez, este, tener esa seguridad? Porque entre, hasta entre una familia, uno nunca sabe, este, los riesgos que tengan los familiares. No todos tenemos la misma, el punto de salud. Personas que tienen algunas otras enfermedades son más en riesgo. Entonces, este, no más pensar qué es lo que se tiene que hacer para proteger a ese abuelo, a ese tío, a esa tía, y también a los menores de edad. Porque uno nunca sabe, piensa uno que, y pensamos al principio que las personas jóvenes o de, que no eran mayor de edad, estaban, este, esta enfermedad no les, no les afectaba. Pero lo que estamos viendo ahora recientemente, que eso no es, es una cosa que está afectando a, a muchas edades, no, no más a cierta, a una cierta categoría. Excelente. Me encantó tu frase ahí, Gabi, habíamos de patentarla. Pensar antes de actuar. Qué bueno, qué bueno que comentaste eso y salir, que no se te olvide la máscara. Este, en el caso de restaurantes, comentaste que ahora los restaurantes parte de la ley, no sé si es la, la estatal o la del condado. Ellos tienen el derecho a negarte el servicio si entras sin máscara. Y eso es bien importante, porque, obviamente, si yo voy a algún restaurante y se me olvida la máscara y digo, ni modo, a la próxima vengo, ellos pueden decir, no es bienvenido, y uno, pues uno se tiene que salir de buena manera, ¿verdad? Pero, en este caso, cuéntame un poquito más de eso. ¿Cómo? O sea, la esperanza es que ya sabemos todos eso, ¿no? Pero, en el caso de que no, cuéntame un poquito más de eso. La regla es de que sin máscara te pueden negar servicio. Y en cualquier lugar, no nomás los restaurantes. Puede ser también en los mercados, en las tiendas, en cualquier tienda. Si uno no tiene un cubrebocas, les pueden decir que no pueden entrar. Obviamente, en un restaurante, uno cuando entra, este, tiene el cubrebocas, pero cuando va a comer, pues se lo quita, ¿verdad? No va a comer con el cubrebocas. Pero, también, este, hay reglas entre el restaurante. Este, se lo pueden quitar para comer, para beber, pero, ya cuando terminen de comer, este, es recomendado que se ponga el cubrebocas de nuevo. Este, cuando, si se, si se levantan para ir al baño, obviamente, van a caminar a través de otras personas. Tienen que tener el cubrebocas. Y, este, muchos, este, lugares de negocio están haciendo todo lo más posible para informar a las personas. Porque es un, es un nuevo hábito. Y es muy difícil en acordarnos de cómo seguir esos hábitos. Y, obviamente, por mucho, por mucho tiempo, estamos acostumbrados a ir a lugares sin tener que preocuparnos de cubrir nuestra boca, de, de tener esa, esa seguridad. Entonces, este, en, en conforme pasa el tiempo y tenemos ese más hábitos, se nos va a hacer más fácil. Pero, por mientras, este, los negocios y locales, este, es posible que les digan a las personas, disculpe, pero tiene que tener ese cubrebocas. O, este, durante ese tiempo, si se lo puede quitar para comer, pero si va a caminar de este, de este punto al otro, lo tiene que tener puesto. Y, y uno, como, este, como cliente, tener ese, esa, paciencia con, con la situación. Porque todos estamos haciendo lo más posible para protegernos, o no más aún, a, 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 a nosotros, pero también al, al público alrededor. Y es difícil. Es no más, este, tener esa práctica. Excelente. Entonces, este, no es solo restaurantes. Puede ser el supermercado, puede ser la tienda de ropa, puede ser, eh, cualquier lugar público donde entres que tengan tu puerta de entrada y salida, te pueden negar el servicio si no tienes máscara. Puede ser el banco. El banco, el banco. Lugares así donde, y, y luego, y luego, si, si la persona se niega a usar el cubrebocas, o si por alguna razón médica no lo puede tener, este, que esos negocios les ofrezca otras alternativas. Por ejemplo, hay una persona entre la familia o alguien que les pueda ayudar a hacer el mercado. Si esa persona no puede tener ese cubrebocas puesto, o hay un, un modo donde puedan hacer una orden en el restaurante, donde lo puedan recoger en lugar de comer en el restaurante. Entonces, este, también, este, dar alternativas. Porque sí es difícil, este, y las, y uno nunca sabe cómo va a tomar la noticia la persona. Pero sí, en decir no y proveer alternativas, es posible que esa conversación se haga más, este, lenta y no haya conflictos. Es conforme la persona se, tenga la información, tenga alternativas de cómo puede acudir a ese servicio sin tener esa, sin tener que entrar o tener esa presencia allí. Ajá, ok, excelente. O sea, pensar antes de actuar. Me gusta eso. Antes, o sea, antes de salir de la casa, antes de entrar a algún lugar público, antes de levantarte de tu mesa si estás en un restaurante, siempre le cubrebocas. Y, este, no sé si me puedas, ya, ya para terminar, este, por esta semana, ¿hay alguna forma correcta o incorrecta de usar la máscara? ¿O prefieres platicar con esto la próxima semana? Antes de irnos, este, la máscara tiene que cubrir todo este punto de la cara, o sea, la nariz, este, no tengo una máscara conmigo ahorita, pero, este, tiene que cubrir toda la boca así, entera. No nomás puede estar la máscara, este, donde... A medias así. A media, a medio boca donde está la nariz, este, exponida, o, o, no, o colgando aquí del, del... Así, así, ajá. Así nomás, como de... No, o sea, no es una decoración. Es algo que se tiene que usar para la protección de la persona, de ellos mismos y de las personas alrededor. Entonces, si no lo usan, este, completamente, que está cubriendo la boca y la nariz, es como si no tuviera nada puesto. Fíjate, y eso me pasa a mí. Yo veo a gente que cuando, que tienen las azulitas, ¿no? Y se las cuelgan aquí, cuando no la están usando, y cuando la usan, entonces se la suben. Esas azulitas a mí se me hacen súper incómodas. Y cuando, y es seguido que me la pongo aquí nomás, este, que no es correcto. Tengo otra que es más como un calcetín que va aquí en el cuello, y ese sí me lo subo hasta arriba cuando lo uso, me cubre todo. Este, entonces, yo creo que, o sea, parte de esto es, encuentre una que sea cómoda para que no se sientan incómodos y la usen más, ¿no? Eso puede ser una de las, de las estrategias a usar. O sea, gástense cinco dólares o diez dólares y comprense una máscara que sea cómoda para que la usen todo el tiempo y correctamente, ¿no? Sí, hay opciones, sí. Personas que usan anteojos, es muy difícil porque en cuanto se pongan la máscara se, 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 se evapora los lentes. Entonces, este, nomás es de buscar qué es lo que les puede ayudar mejormente, porque una máscara que una persona use a lo mejor no está, no está tan apropiada para la otra persona. Y tiene que usar otra cosa que, que les ayude a ellos mejor y que estén a gustos. Excelente. Pues con esto, Marcial, yo creo que ya terminamos. Muchas gracias de nuevo por tu información tan increíble y completa y recuerden todos pensar antes de actuar. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.